Bueno chicos, entonces el día de ayer vimos un video relacionado con las cadenas alimenticias, vimos que organismos intervienen en una cadena alimenticia. También nosotros escribimos en nuestro cuadernito que la cadena alimenticia es la relación que tienen los seres vivos donde unos sirven de alimento a otros para poder vivir. Todo esto lo teníamos en nuestro cuadernito, ¿cierto? También el día de hoy vemos quiénes intervienen, quiénes integran las cadenas alimenticias. Entonces vemos que en la base de nuestra pirámide están los productores que son las plantas las que producen su propio alimento. Recordemos que este proceso ocurre por el proceso de la fotosíntesis, las plantas son las únicas que producen su propio alimento, ¿listo? Que ocurren por el proceso de la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es cuando se recibe la luz del sol, la misma planta va comiendo sus nutrientes, sus sustancias alimenticias de la raíz, de la tierra, de la luz del sol, todo esto. Entonces, en la base de nuestra pirámide de la cadena alimenticia tenemos los productores, ¿listo? Que son las plantas. Luego tenemos los consumidores. Los consumidores, como vemos en este mapa conceptual, se clasifican en consumidores primarios, secundarios y terciarios. En los primarios tenemos los animales herbívoros. Ya nosotros sabemos que los animales herbívoros son los que comen las hierbas. En consumidores secundarios tenemos los animales carnívoros, los que comen carne. Y en la terciario tenemos los carroñeros. Recuerden que los carroñeros se alimentan de otros animales muertos. Y ya por último, en nuestra pirámide tenemos los descomponedores. Entonces, recuerden que son las bacterias, los hongos, los que descomponen los animales muertos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos pues quienes son los que integran la cadena alimenticia, ¿listo? Entonces, chicos, aquí tenemos quienes integran la cadena alimenticia. Ya debemos pues tener este cuadrito nuestro, cuadernito, ¿listo? Bien bonito, con colores, bien bonito, con regla. Pues si queríamos lo hacíamos en forma horizontal, si queríamos lo hacíamos en forma vertical. ¿Listo, mis amores? Entonces, ya pues entonces finalizamos la transcripción de este mapa conceptual. Con colores, bien bonito, por favor. Tener en cuenta, estas son las personas o los factores que integran nuestra cadena alimenticia. Listo, 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 entonces con colores, bien bonito, ese mapa conceptual, por favor.